¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Arietta of Spirits y... a ver, le voy a dar el anillo a... mamá. ¡Mamá! Buenos días. Buenos días, cielo. Se te han pegado las sábanas. Yo también estaba cansada del viaje. Sí. Sí. Mamá. Dime. Creo que esto es tuyo. ¿Qué es? ¡Ay, madre! Es... Es el anillo de la abuela. ¿De dónde lo has sacado? Lo he encontrado. Esto estaba tirado en el suelo. Este es el anillo de nuestra familia. No tiene precio. Lleva en nuestra familia desde hace... Siglos. Sí, lo sé. Pensaba que estaba perdido. Me alegro de que esté a salvo. Madre, gracias. ¿Cómo has hecho para encontrarlo? Pues... ¿Sabes lo que digo? Tómalo. ¿Qué? Tarde o temprano lo recibirás. Conmigo solo cogería polvo en una caja. No me atrevería a ponérmelo y la abuela lo llevaba puesto todo el tiempo. Estoy segura de que ella también lo hubiera querido. ¿En serio? ¿En serio? Solo prométeme que lo cuidarás bien, ¿vale? Prometido. Me lo pondré en el dedo y nunca me lo quitaré. ¿Ves? Te queda perfecto. Como anillo al dedo. Vale. Bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? ¿Quieres venir a recoger unos arándanos conmigo? Pues... Esto... Creo que voy a explorar un poco la isla. Muy bien, cielo. Te veo luego. Ten cuidado. Claro. Nos vemos, mamá. ¿Has visto a tu padre? ¡Qué guay! A lo mejor el anillo me hace más fuerte. Arco decía lo de los vínculos y eso. A lo mejor es un vínculo poderoso de esos. ¿Qué? ¿Sigue sin decidirte? Sí, más o menos. Pero estoy lista para ver más. Ese es el espíritu. No iba con segundas. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Hay una oleada de energía que emana de la parte norte de la isla. La noté anoche. De ahí es de donde vino ese errante enorme. ¿Alguna idea de que hay allá arriba? La mina. La mina de plata abandonada está en esa dirección. Pero nadie la ha pisado desde hace años. No sé si el sendero sigue existiendo. Y tienes que atravesar una cueva oscura para llegar a ella. Pero puede que tengamos una linterna en la cabaña. No es necesaria. Puedo usar mi energía para iluminar tu camino. Pues a buscar ese sendero. Pues vamos para allá. Genial. ¿A qué estamos esperando? Y yo no iba a buscar... Espera un momento. Yo no iba a buscar... Al mercader. Mira, le he limpiado la granja de nada. A ver si puedo ir a buscar al mercader. ¿Por dónde era? Ahora no tengo tiempo para murciélagos de carga, murciélago. Uy, cada vez voy más despacio. Uy. Oye. Hasta que a distancia son trampas, ¿eh? Mira, a ver a avispa. A ver, lo había visto por el puente. Al mercader otra vez. A ver si sigo por aquí. No me gusta mucho eso porque significaría que cada vez que tengo que comprar tengo que venir hasta acá. Pero por probar, no sé. Yo le había dicho que vendría hoy. Hostia. Está... Está peligrosa la cosa, ¿eh? Me dijo que viniera hoy, pero yo creo que ayer estaba mejor. No sé. Señor mercader. ¿Está usted seguro? Que era mejor hoy. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Pues no está. Bueno, eso es bueno. Eso significa que no tengo que venir aquí cada vez que tenga que comerciar con él. Así que supongo que me voy. Él me dijo que viniera. Y me dio plantón. Así que ya no vuelvo a hablar con él nunca más. A ver si me curo. A ver si me puedo curar con algo porque... Con todos los enemigos que me esperan a la vuelta, tengo miedo. Y no tengo mucha motivación para pelear contra ellos, la verdad, porque... Como no consigo monedas, no subo de nivel, no... ¿Sabéis? Es como... Gano exactamente lo mismo si paso de ellos. Que si peleo contra ellos. Ay, maldito árbol. Me dejo sin pasar. No me diste. ¿Todos los errantes tienen forma de slime o cómo? Bueno, no, porque está... Es verdad, está la planta esa. Que la planta esa, digo yo, que no es normal. A lo mejor es normal. Pero no lo parece, oye. Tengo ganas de un anime, pero no sé cuál. No sé cuál es bueno. Quiero algo de misterio. No sé si sabéis de algún anime que mole. No sé si sabéis de algún anime que mole. a lo que se llama muddy. En... ¿Cómo se llamaba? ¿La asesina del romance? Estaba gracioso. Pero quiero uno de misterio y no sé. No... No encuentro. Busco recomendaciones en Google y... No me llama ninguno. La mayoría son que combinan misterios con cosas. Había uno de misterios con robots y cosas así, pero... Yo quiero uno de misterio puro. Estilo Detective Conan. Pero Detective Conan ya voy al día por capítulo 1130 y uno. ¿Dónde iba a ir? Ah, al norte. Vamos. ¿Harry? ¿Harry eres tú? ¿Papá? Estoy aquí. Nos hemos quedado sin papel higiénico. Creo que hay en la cabaña. ¿Podrías ayudarme? Eso se mira antes de entrar. ¿Y tenemos baño aquí? ¿Por qué hay un papel higiénico en la mesa? ¿Se ha olvidado el papel higiénico otra vez? Sí. ¿Por qué hay un papel higiénico ahí? O sea, si el baño está ahí arriba... Aquí tienes. Madre mía, se lo lanzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Caquita! Pues nada, seguimos para arriba. Sigo sin poder, sigo sin poder. Quiero romper esas cosas y hacer caer las bellotas de los árboles y esas cosas. ¡Oh! ¡Señor Mercader, te fue a buscar el puente y no estabas! Hola, amigos. Anda, vaya, me alegro de que lograrais salir de ese bosque anoche. Hace siglos que no veía un vínculo por estos lares. Hola. Eh, Midri, ¿verdad? El mismo. Midri, el mercader a tu servicio. Aunque estoy un poco escaso de mercancía en este momento. Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? Eh, ¿esto? ¿Sabes qué es eso? Eso es un núcleo de errante. Anoche derrotasteis a uno de los grandes, ¿no? ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Sois la repera! ¿Sabéis cómo usarlo, verdad? ¿Usarlo? Pues no tengo ni idea. ¿Arco? ¡A mí no me mires! ¿Cómo quieres que lo sepa? ¡Ay, madre! No lo sabéis, ¿no? Vale. Como soy un tipo majo, os daré algo muy especial que os permitirá usarlo. Y además, ¡casi! ¡Gratis! Creo que no tengo dinero. Por lo general esto te costaría un ojo de la cara. Pero... Aquí tenéis. Pero... ¿Y el casi? ¿Qué me va a cobrar? Eh... Esto es una llave. ¡Una llave! ¡Qué graciosa! Eso, amiga mía, es un sifón espiritual. Colócalo en ese núcleo de errante y podrás comenzar a llenarlo con esencia de errante. Puedes reunir esencia de errante solo con eliminar esas amenazas multiplicadoras. Mira, lo que yo estaba hablando de que no daba nada de derrotarlo, pues... ¡Se arregló! El sifón espiritual succionará la esencia del interior del núcleo automáticamente. Cuando tengas el núcleo de errante lleno, podrás usarlo para aumentar tu energía de vida máxima en uno. Bueno... Mola, eh. Sí, la verdad es que es flipante. Pero espera, hay más. Lo mejor es que puedes usar el sifón espiritual varias veces, por si te encuentras con más núcleos de errante. Así que no lo tires cuando hayas llenado el primero. Y ten en cuenta que solo puedes llenar un núcleo de errante a la vez. Pero me sigo preguntando, ¿cómo que casi gratis que te tengo que dar por el sifón? Ahora... Como me he ocupado de mi parte del rato, ¿qué tal si te ocupas de la tuya? Vale, dime. Espera, ¿no decías que era gratis? No hay regalos en el mundo de los negocios, amiga mía. Eso no existe. Ser un vínculo te hace especial, ya que puedes interactuar entre ambos reinos, como bien sabes. Eso significa que puedes hacer de medium y traer cosas del mundo de los humanos al reino de los espíritus y viceversa. Y da la casualidad de que los objetos del mundo de los humanos son muy codiciados en el reino de los espíritus. Ya le he echado el ojo a algunas piezas exóticas de la isla. Me gustaría que me las trajeras. Estoy bastante familiarizado con el mundo de los humanos, pues llevo tiempo observándolos. Pero no tengo ni idea para qué se utilizan esos objetos en concreto o cómo se llaman. Pero justo por eso los encuentro tan interesantes. Seguramente alcanzarán un buen precio en el reino de los espíritus. Toma esta lista de tareas. Contiene las descripciones de los objetos que necesito. Estoy seguro de que los encontrarás fácilmente. Pareces una chica lista. Parece que nos vamos a la casa de objetos. Si lográis encontrarlos todos, os daré una buena recompensa. Ahora puedes recolectar esencia de errante derrotando enemigos de tipo errante. La esencia de errante es almacenar en tu núcleo de errante actualmente activo. Una vez se llene el núcleo, se podrá activar para aumentar tu energía de vida máxima. Activa el núcleo de errante en el menú de objetivos. El menú de objetivos también contiene información útil, como sugerencias para las tareas de Midri, así que echar un vistazo. Abre el menú de objetivos pulsando... Vale. Vale, quiere el paraguas. Esto... Es una gafa del agua... Atrapada en un árbol por una cuerda. Sí, lo que pasa es que no puedo agarrar cosas de los árboles. Y en un sitio mal iluminado. O sea, un casco de minero, porque decía que era un sombrero con una luz. Vale. Voy a pillar el paraguas. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si en casa tenemos alguna, ahí está el retrato de la abuela, tazas, creo que en casa no va a haber, tendré que buscarlo en sitios con agua, pero bueno tenemos el primer objeto, chachi guachi, que rabia no poder coger aquello eh, a lo mejor ahora lo puedo coger, anda has encontrado el primer objeto, si es un paraguas, te protege de la lluvia, uy vaya eso es exótico e inteligente, ojalá lloviera en el reino de los espíritus, algo más, echa un vistazo al menú de objetivos, vale, creo que voy a volver a tirar para allá, a ver, es que lo vi, sé dónde está y ahora a lo mejor lo puedo agarrar, ahora que tengo lo de las pistas y tal, así que voy a volver a ir para allá, una vez más, one more time, al menos no es tanto camino, porque no tengo que llegar hasta el puente, solo tengo que llegar hasta el árbol que creo que estaba antes de que me dieran la espada espiritual, por lo tanto antes de los errantes, así que tiene que estar no muy lejos, déjenme, déjenme en paz, déjenme tranquila, ay, bien corazón, me deberían dar estos bichos también, las cosas de su vida de cosas, creo que era por aquí pues no, no es este objeto, vale, pues me voy a lo mejor eso son semillas de los árboles ya, y no se agarran ni nada, ves, es que llaman mucho la atención como para no ser nada, pero bueno, igual no son nada vamos a seguir el camino, tenemos que ir a la mina igual ya no tengo que volver aquí, a lo mejor cada camino se va una vez nada más, porque es cierto que no, bueno, me dejé una cueva, pero igual las cuevas son atajos, puede ser, porque aquí hay otra, entonces no sé, a ver si consigo algún corazón o algo para curarme, ay mira, tiene el paraguas ahí, que guay, por cierto, era el paraguas de la abuela, debería estarlo regalando, yo por ahí uy, hola, ¿qué pasó? eh, ¿qué pasa? puedes verme oh, debes hacer un vínculo, por favor tienes que ayudarme, mis preciosos bebés se escaparon anoche, estoy muy preocupada por ellos, hay errantes por todas partes y no es seguro, intenta calmarte, ya verás como encontraremos a tus bebés, gracias señorita aria, estás encantada de conocerte oh, yo me llamo el mona, por favor si ves alguno, dile que vuelva a este árbol gigante como sean las cosas que están en los árboles, y tengo que volver a por ellos mi cabrón precaución, no entrar sin iluminación adecuada, bueno que mata, a mí me ilumina mi fantasma, oye me iluminas un poco más, que esto es poquito si lo digo saber, me traigo la linterna creo que las setas no me dan nada y los errantes tienen los propios también ahora sí, ahora sí que me vale la pena matar a estos bichos que gordita la mina ah no, esta no era la mina, esta era la cueva que había que pasar antes de ir a la mina oigo un bebé ¿dónde está? estoy oyendo uno ah, míralo, ah pues no son aquellas cosas, que bien uno de 20, vale creo que por aquí se va la mina pero está totalmente bloqueado por el follaje ¿podrías ir a dar un vistazo? o romperme eso el sendero continúa justo detrás de este matorral vamos a buscar la manera de pasar ay que bien, podré romper esto por fin o a lo mejor tengo que dar un desvío quiero romper eso por fin ¿esto que es? el emporio de Minerva hay hierbas y pociones para cada necesidad ¿qué? ahora te importa si te mato planta es que quiero la cosa de experiencia y eso creo que no es morible porque no sale la vida abajo me da miedo me da miedo solamente es para que deje de de escupir y poder pasar ¿dónde está el emporio de Minerva? quiero encontrar hierbas y pociones quiero encontrar hierbas y pociones bueno ahora sabemos que los bebés se escuchan eso está muy bien a no ser que haya alguno mudo que espero que no mira hay unas cosas en los árboles pero igual son decorativos aunque si se pueden hacer pociones yo creo que se van a poder recoger esas cosas aquí solía haber una cabaña hace mucho tiempo ahora solo quedan un montón de escombros ¿qué tipo de persona viviría aquí en medio del bosque? supongo que estamos a punto de averiguarlo ¿eh? cállate y concéntrate un segundo puede tardar un poco no veo nada vaya vaya una cabaña atrapada en el reino de los espíritus mira todas estas flores y plantas raras nunca había visto nada así supongo que hay alguien dentro pero es posible que tengamos un nuevo cliente antes de lo que esperaba pero ten cuidado cuando existe un objeto tan grande como este en el reino de los espíritus contiene mucha energía ten en cuenta que estaremos dentro de él vale creo que será mejor que no me vean al menos hasta que averiguemos a que nos enfrentamos bueno que ropa tan extraña llevas ¿Y ese pelo salvaje? Espero que no seas una de los mías. Una de los mías. No, señora. No me llamas señora. Me llamo Minerva. Encantada de conocerte. Arieta, un placer conocerte también. Arieta, qué nombre tan bonito. Y dime, Arieta, ¿de dónde eres? No solemos ver caras nuevas por estos lares. Soy de la cabaña cerca de la costa este. Anda, ¿de esta isla? No sabía que hubiera otras cabañas aquí. Que yo sepa, esta isla solo alberga mi humilde hogar. Y esa maldita mina de plata que me ha estado volviendo loca últimamente. Los mineros han estado molestándome sin parar. ¿Y eso? Es una larga historia. Antes la señora perdió el pintalabios, ¿no? Algunos de los mineros han estado enfermando de algo desconocido. Y hay quienes incluso han perdido la vida por culpa de esa maldita enfermedad. ¿Qué tiene eso que ver contigo? ¿Ves? Pierdo el pintalabios con algunas expresiones. Bueno, al parecer creen que soy una bruja. Y que los he envenenado o maldecido. Y te aseguro que no es así. No sé nada sobre brujería. Pero podría decirse que soy una especie de alquimista. Llevo toda mi vida viviendo en esta pequeña isla. Aquí abundan las hierbas y flores de todo tipo, como ya sabrás. Así que las recojo, las cultivo, elaboro diferentes tipos de pociones con ellas y las vendo en el mercado costero. Eso explica todas esas bonitas flores de fuera. ¿Te gusta mi colección? No se suelen ver plantas así en la naturaleza. Se pueden hacer muchas cosas con ellas. De hecho, he ayudado a los sopencos de la mina proporcionándoles hierbas medicinales a lo largo de los años. Y así es como me lo pagan. Amenazando con echarme de la isla. De mi hogar. Perdona por el arrebato. Por favor, aléjate todo lo que puedas de ese lugar. Dudo que se traigan nada bueno entre manos. A lo mejor son almas malvadas los errantes. Y los mineros se volvieron todos errantes. Bueno, Arieta, si realmente no eres de la mina, ¿te gustaría echarme una mano? Claro, ¿en qué? Llevo mucho tiempo trabajando en una fórmula. Estoy a punto de lograr un gran avance, pero no tengo los medios para terminarla yo sola. Necesito que reúnas los últimos ingredientes que faltan por mí. Y es que son un poco excepcionales. Estando como están las cosas con los mineros, me da demasiado miedo alejarme de mi cabaña. Aquí tienes la lista de las cosas que necesitaría. ¿Ales de murciélago? ¿Semillas de planta fulgurante o pétalos de flor sanguina? Vale. ¿Qué vas a hacer exactamente con eso? Una herbicida tan potente que puedo desintegrar cualquier planta no deseada en segundos. Además es totalmente orgánico. Ah, para romper los arbustos grandes. Les será de gran ayuda a granjeros del continente. ¿Crees que podrías encargarte? ¿Deberías encontrar todos los ingredientes si sigues el camino al norte desde mi cabaña? Sí, supongo. Conozco estas plantas. Ambas son excepcionales ya que solo crecen en la oscuridad. Anda, parece que tenemos un interés común en la floricultura. Te recompensaré si logras hacerte con todos los ingredientes. Vale, perfecto. No tendrán por aquí unas gafas, ¿no? No parece. El casco de Minero seguro que está en la mina. ¿Pero dónde puedo encontrar yo las gafas de buzo? Minerva no sabe que está muerta, ¿verdad? Eso parece. Probablemente quedará atrapada en el tiempo antes de fallecer. Como un bucle que dura toda la eternidad. Pero vamos a ayudarla, ¿verdad? Bueno, sí, pero estamos seguros de que de verdad no es una bruja. Por lo que sabemos, podría haber envenenado fácilmente a los mineros. Lo de las pociones extrañas no juega a su favor, precisamente. Nada más hay que ver esta cabaña espeluznante en mitad del bosque. Solo le falta el luminoso de cabaña de la bruja. ¿Y qué me dices de los ingredientes que ha pedido? ¡Hala, es de murciélago! ¿En serio? Venga, si es capaz de hacer esa herbicida. Lo que sea. Quizás sea eso lo que la retiene. Ayudémosle a terminarlo. Igual tienes razón. Por el momento no estamos avanzando para llegar a la mina. Podríamos ayudarla mientras tanto. Vale. A por el exibida. Al norte de la cabaña, decía. Qué ganas de poder romper estas cosas. Qué ganas de poder romper estas cosas. Ay, qué me da el sueño. Ay, qué me da el sueño. Esto es una flor sanguina. Qué planta más rara. ¿No era parte de la receta? Sí, pero una no será suficiente. Debería haber más a lo largo de este camino. La abuela me enseñaba muchas cosas sobre la flora de la isla, es muy diversa. La flor sanguínea es muy venenosa, por lo que los animales no la comen. Solo crecen esas regiones más densas del bosque, donde hay menos luz. La planta fulgurante solo crece en la oscuridad total y necesita mucha humedad para sobrevivir. Así que nuestra mejor opción será una cueva húmeda. Vaya, así que controlad. No bajes la guardia, por aquí también hay errantes. Tampoco les importa la luz del sol, suelen meterse en algún agujero durante el día. Supongo que el bosque también les brinda suficiente cobertura. Venga, pues vamos. Eh. Uh, me ha dado un montón de cosas de esas. A ver si encuentro más bebés. Se supone que son 20 y solo he encontrado uno. Te rompí antes de que pudieras romperme. Pa, 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 pa. A lo mejor el herbicido también se carga a las plantas esas que escupen. Aunque esos son errantes, no plantas Pero no sé Igual ¡Oh no! Estoy atrapada Eso pincha Estoy atrapada para siempre Yo quería explorar la otra zona también ¡Ajá! Esta es la planta fulgurante Es muy fácil de encontrar porque emite luz El resplandor le causa una reacción química en las semillas de la planta La clase de biología ya ha terminado Estas cuevas pueden ser peligrosas Mejor seguimos Es un poco cobardica Arco Y desconfiado ¡Au! Corazón pa' mí Me falta uno pa' tener toda la vida otra vez Estará por aquí el... ¡Uy! Estará por aquí No me acuerdo que estaba buscando ¡Ah sí! El casco De minero Estaría guay Encontrarlo Pero no sé si esta es la mina No parece una mina ¡Vaya! Cuatro mil flores de estas Lo bueno es que las dos disparan al mismo sitio Bueno, ya no que se descompensaron ¡Ay! Mío Dentro de poco lo tengo ya listo Y gano un corazón ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están los bebés? Me faltan bebés ¡Guau! Quita planta Tengo que llegar ahí Tengo ganas de estornudar Pero no me sale el estornudo ¡Qué rabia! ¡Au! ¡Ajá! ¡Perfecto! Todos los corazones otra vez Maizu Otra de estas Seguro que me faltan En la zona aquella Que me taparon Pero me la taparon ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo llego ahí? ¡Ajá! ¡Eh! ¡Bebe! ¡Ay! ¡Too much hitbox! ¡Anda! ¡Mira! ¡Otra cueva! ¡Perfecto! 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 Bueno, también necesito Las alas de murciélago No son solo estas plantas Estoy oyendo algo ¿Hay otro bebé? Me falta un murciélago Y una iluminada de esas Vaya, hay un montón De plantas de estas ¡Qué curioso! ¿Qué hago con el resto? Me quedo Yo no le voy a hacer asco Si son gratis Me las quedo para mí ¿Esto qué es? Sitio secreto Secretio Vale Tenemos unos cuantos Bebitos ya ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está el murciélago? ¿Qué me falta? Ahí ¿Hitbox? No me hagas eso Vale, con eso me pincho también ¿Qué me matan? Necesito curarme Perfecto Belloso Y explotó ¡No, que lo agarró antes lleno! ¡Bien! ¿Y ahora cómo hago? ¿Qué me matan? ¿Qué me matan? Bueno Bueno Ya se me pondrá En algún momento Supongo ¡Ajá! Yo a ti te quería Matar Y a ti te pasó también No sé si los ingredientes Me van a servir Para otra cosa Pero Quiero usarlo Quiero usarlo A lo mejor si hablo con el mercader Cuando lo tenga todo lleno Me dice cómo se usa Bueno, cuando lo tenga todo lleno Ya Porque es especial Me llevo enfrentando A estas 40 años 冷o No, no, no De hecho vale vale este ha sido sencillo también es que le pillé el truco a estas cosas pero tengo un nuevo núcleo ahora yo puedo seguir ganando fichas de esas ¿no? respira que si no da desperdicio y me da manía ah esta es la parte por donde no pude irla otra vez ah mira que bien por donde no fui porque me cerraron la el camino maravilloso todo se cierra como un ciclo cerrado y redondo y bonito y me vuelvo tengo todos tus ingredientes señorita dame la herbicida por fin ya tengo los ingredientes ¿de verdad? ¿todos? gracias ahora arieta da un paso atrás podría salir mucho vapor lo logré por fin eh ¿a qué viene esa cara rara? eh Minerva ¿te encuentras bien? eres un poco rarita que lo sepas pero te has ganado una recompensa tomas un frasco llenito de herbicida recién salido del mortero por favor ten mucho cuidado con él lo usa solo un poquito te agradecería que me informaras cuando lo hayas usado me temo que por ahora estoy atrapada aquí hasta que se aclare la situación con los mineros lo haré descuidas gracias herbicida vale pues vamos a usar el herbicida parece que el herbicida no fue la razón por la que quedo atrapada al menos hemos sacado algo en claro venga sigamos así a la mina de plata al fin y al cabo es la única pista que tenemos para ayudar a Minerva ¿no escuchaste cuando te contó de la enfermedad que se había propagado allí? ¿no te preocuparé un poquito? sea lo que sea fue ese tiempo cuando la abuela era joven los chicos en la zona del continente solían colarse allí corría el rumor de que la mina estaba encantada siempre quise echar un vistazo dentro pero mis padres no me dejaban tendrían sus motivos no intentes abarcar más de lo que puedas con el tiempo aprenderás que no puedes ayudar a todo el mundo ¿que no? ese es un reto a ver me pareció que por aquí... ah mira sí dije que vertiera solo un poquito y le metí ahí tremendo chorro me asusto y cuando me asustan los mato ¿dónde estoy? oh los manzanos ay pues mira voy a aprovechar y darme una vuelta por esta zona a ver si hay algún bebé o algo ajá un bebé ¿dónde? ¿aquí? no ¿aquí? ajá aquí déjame en paz estoy salvando un bebé vámonos bebé de acuerdo ¿por dónde? ¿por dónde es? ah por aquí a ver si veo otro bebé o a lo mejor encuentro por aquí las gafas de buzo hay un laguito así que a lo mejor no parece haber errantes por este camino oye, 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 oye ¿y toda esta gente? ¿y por qué me cierran? ay lo bueno es que encontré un bebé algo a algo ¿cómo se han puesto? ¿eh? no me puedo llevar más manzana yo quiero más manzana bueno, pues bebé bebé recogido me rodean me pican los aves vale, pues voy a volver a ver si encuentro más bebis más bebitos más bebés más babies por aquí no hay nada tendría que haber apuntado a dónde estaban las cuevas porque no me acuerdo dónde estaban todas uy quiero romper esas cosas eso me dolió las rocas se tienen que poder romper en algún momento igual ya exploro al final cuando tengan todas las herramientas ¿no? porque si me van a dar algo para romper las rocas voy a tener que volver aquí si vuelvo aquí voy a encontrar los bebés sí o sí a lo mejor me mandan luego a buscar otra cosa entonces bueno, espérate a ver si aquí no, aquí no había cuevas pues me fui ya volveré voy a lo que iba a hacer yo que era ir a la mina así que para el norte que voy ¿qué habrá aquí? a lo mejor son todos atajos y este a lo mejor me lleva al otro lado al oeste oigo, otro bebé ah, vale antes de ir a ningún lado bueno, de hecho creo que por aquí estaba el mercader lo cual me viene bien para que me ayude a ganar la vida esa que me promedió venga, bebé a tu casa a tu casita a ver a ver ¿dónde me lleva esto? ¿dónde estoy? no sé si tú ¿cuál es? me quieren sonar pero al mismo tiempo no yo he estado aquí vale este es el ah, este es el otro boss ahora que no puedo almacenar estas cosas qué mala suerte bueno, a ver tampoco son tantos se desperdiciaron solo un poquito si total al final voy a ganar más ala bebito rescatado 7 de 20 pues no sé ya que estoy me vuelvo caminando a ver si encuentro algo sé que dije que no lo iba a hacer pero ya que es lo último que me queda déjame me estoy curando si me estoy curando es casita ¿dónde estarán las gafas? esa de buceo y la cosa que colgaba de un árbol tampoco la veo ajá tú no hablabas ¿eh? mala gente pues no con estos bichos no se usa electricidad al menos no me da opción de hacerlo a ver a ver bebé bebé por dónde será para ir para el otro lado ah mira perfecto no parece haber bebitos pues por acá ahí no 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 La última vida, perfecto. Pues nada, voy a estar con el oído abierto a ver si oigo bebés. En principio deberían sonar, aunque eso, algunos no sonaban, pero igual es porque los encontré demasiado pronto. Espero que sea eso. A veces me da la sensación de que tienen menos hitbox de las que tienen las avispas estas. Por aquí no hay bebis. No bebis, si rocas, estoy viendo rocas de vez en cuando. Debería marcar dónde están. Bueno, espérate. Este solamente es un atajo, a lo mejor las rocas están decorativas y ya. Si gano un pico va a tener que ser en la mina. Y a la mina voy ahora, así que supongo que ahora veré si tomé buenas decisiones o no. Ay, no me he estado fijando mucho si había más hierbitas de estas que se rompían con herbicidas. Espero que no. Espérate, aquí arriba no había una. Y estoy viendo un bebé. Míralo. Pero no, me parece haber... He recogido agua, no sé muy bien para qué, pero recogida está. A lo mejor no se puede regar estas cosas en un futuro. Bueno, pues... Para arriba. A ver, por aquí no había nada de eso, ¿no? No, y mi papá sí hay dentro. Llevo más o menos la mitad de los bebés, ¿no? Señor. Yo tengo la cosa. Señor, ¿cómo hago para absorber el... A ver. Está listo para ser activado. Ya, pero co... Ah, mantén pulsado. Eh, amigo. Vale. Es que el tirín ese es de Discord. O sea, se me hace súper raro. Míralo, baby. Han vuelto más de mis bebés, gracias. Pero todavía faltan muchos. ¿Cuántos tengo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez. Tengo la mitad de los bebés. ¡A por más bebés! Hola, adiós. Hola, adiós. Vamos a continuar por la mina. Vale, es hora de ver de qué escapas esta cosa. Ojalá, no esperaba que fueras tan potente. Ten cuidado, no te lo vayas a echar encima sin querer. Pero sí, ya lo he... Lo he usado un montón. ¿De qué hablas? Ay, ¿para dónde es? Un dilema. Mina de plata más adelante. Vale, perfecto, gracias. Eso buscaba yo. Aquí había unas escaleras. Yo creo que por aquí se va a bajar luego de que lleguemos a la mina. Y nos la pasemos. Poquito a poco. Muy buena pinta no tiene, ¿no? ¿Y si lo rompo? ¡Ay, un amarillo! ¡Es shiny! ¡Es shiny! ¡Y los bebés que hay aquí también son shiny! ¡Molaría mucho! ¡Au! ¡Me lo comen! ¿Y tú por qué no decías nada? Estaba intentando recuperar vida. Por eso te vi, que si no... Me cago en los bebés mudos. Ahora voy a tener que romperlo todo. A lo mejor no decías nada. No, porque algunos hablaban aunque hubiera enemigos. Vale, no parece haber más bebés por aquí. Aquí tenía como pinta de ver algo, pero... Pero no. Es que tiene pinta de que va a haber algo escondido por estas zonas, ¿eh? Tengo que mirar el camino a ver si indican que hay algo por algún lado. ¡Ah! ¡Oh, vaya! La escalera está fatal. No va a haber forma de subir ahí. Sí, desde luego el tiempo no perdona. ¿Hay otra forma de entrar a la mina? No que yo sepa. Otra vez estamos en un callejón sin salida. Bueno, supongo que no queda otra que retroceder y pensar en una alternativa. A ver si me enseñan a subir por ahí, por las otras escaleras. No. ¡Oh, no! Bueno, ¿qué pasa? Espero no haberme matado. A lo mejor no me he matado y ahora estoy en el reino de los espíritus. Pero no me doy cuenta y soy un espíritu de esos que está errante y me tienen que ayudar a mí. Sería un plot twist tremendo que acabo de adivinar ahora. Ah, la llevo a volver a usar en Undertale. ¡Au! ¿Estás bien? ¡Menuda caída! Sí, eso creo. ¿Dónde estamos? En una cueva subterránea. Te has caído a través de la cubierta forestal. Pero has tenido suerte ya que ha frenado tu caída. Vamos de mal en peor. Esta cueva está llena de rantes poderosos. Oye, ¿tienes el anillo de tu abuela? Eh, sí. Con todo lo que hemos pasado para conseguirlo, no me lo pienso quitar del dedo ni un segundo. ¿Puedo verlo? ¿De verdad es momento para esto? ¿Qué pasa con los errantes? Anda, venga, hazme el favor. Extiende esa mano. Mmm, vale. ¿Así? Sí. Ahora chasquea los dedos. Mmm, vale. ¡Guau, no ha sido eso! ¿Ah, arco? ¿A dónde has? Estoy aquí. Como sospechaba, ese anillo es un conducto. ¿Eh? ¿Como mi espada? Sí, como tu espada. Solo que mucho más poderoso. Los conductos suelen ser objetos que tienen alguna historia. Y dada la antigüedad del anillo de tu familia, ha visto bastante vida. Y muerte a lo largo de los años. Tiene una conexión profunda con ambos reinos. Y por eso les resultó tan interesante a los errantes antes. Usan conductos para su beneficio personal. Para aprovechar la energía vital del mundo de los humanos. Así que eso fue lo que pasó anoche en el bosque. Nunca me había encontrado con un conducto como este. Puedo manifestarme físicamente a través de él. Solo por un tiempo, pero aún así... Es... extraño. Pero ahora tenemos una nueva arma contra nuestros enemigos. Vamos a llamarlo escudo espiritual. ¿Qué te parece? Pues bien, supongo. Tú chasqueas los dedos para indicarme que actúe. Y ten en cuenta que solo puedo manifestarme a través del anillo brevemente. Hacerlo también agotará mi energía rápidamente. Cuando se me acabe, dame un poco de tiempo para recuperarla. Bien, ahora busquemos la manera de salir de este agujero. Vale. Has aprendido a usar el escudo espiritual. Pulsa B para bloquear ataques en tu dirección. También puedes mantener pulsado B para formar una barrera más duradera alrededor de Arrieta. El escudo espiritual también se puede utilizar en otras situaciones, pero debes averiguarlo por tu cuenta. No pierdas de vista el medidor de energía espiritual. Cuando se agote, se recargará automáticamente con el tiempo. Tengo un parry. Qué guay. Vale, pero creo que lo voy a dejar ya por aquí. Y en el siguiente capítulo nos ponemos a explorar la cueva subterránea. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.